Un comunicado de la oficina del fiscal federal afirma que las últimas detenciones se realizaron durante los registros domiciliarios en la región de Bruselas y la región de Lieja. El número total de detenidos llegó a 21 personas, ya que la policía puso en marcha un operativo de seguridad en la noche del domingo. 16 de ellos fueron detenidos anteriormente. La declaración del lunes también manifiesta que cerca de 26.000 euros en efectivo fueron retenidos y la policía continuó examinando los objetos incautados. El principal sospechoso en los atentados de París, Salah Abdeslam, aún permanece fugitivo ya que los funcionarios aseveraron que no estaba entre los arrestados. CCTV en Español